La sualegre a mi Dios, yo tengo gozo pero mucho gozo, la sualegre a mi Dios Si tengo problemas o ataque contra ti, yo tengo problemas porque los sacas de mi Si tengo problemas o ataque contra ti, yo no tengo miedo porque yo soy yo de mi Soy un felistero muy feliz, porque vivo con mi Dios Soy un felistero muy feliz, porque vivo con mi Dios A tu lado nada me pasará, lo que necesito siempre me da A tu lado nada me pasará, lo que necesito siempre me da Yo tengo gozo pero mucho gozo, la sualegre a mi Dios Yo tengo gozo pero mucho gozo, la sualegre a mi Dios Si tengo problemas o ataque contra ti, yo no tengo miedo porque Dios cuida de mí Si tengo problemas o ataque contra ti, yo no tengo miedo porque Dios cuida de mí ¡Viva! 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 En el cielo eres exaltado y en la tierra también, en el cielo eres exaltado y en la tierra también, aleluya, aleluya al rey, aleluya, aleluya, aleluya al rey, aleluya. León de la tribu de juda, león de la tribu de juda ha venido para ser rey. León de la tribu de juda, león de la tribu de juda ha venido para ser rey. El rey de reyes, mi señor de señores, mi Dios de los dioses. El rey de reyes, mi señor de señores, mi Dios de los dioses. En el cielo eres exaltado y en la tierra también, en el cielo eres exaltado y en la tierra también, aleluya, aleluya al rey, aleluya, aleluya al rey, aleluya. Cuando el señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi Dios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi Dios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llegado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llegado todo mi dolor, me ha hecho libre. Se siente el fuego del Espíritu Santo El 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 Espíritu Santo